Gonzalo Divertivo A ver Todas esas cosas infantiles Que permanecen para siempre Que nos mantienen felices Toleradamente felices Tienes cierta ventaja Sonríes mucho Te gusta la gente Algunas películas El rock and roll Comer Fútbol En la tele El rock and roll El rock and roll El rock and roll El rock and roll Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.